Buenas tardes, hoy vamos a hablar de un grupo de complicaciones básicamente que se van a presentar en lo que son las situaciones virales espéticas y básicamente es para identificar ciertos síndromes para prevenir lo que son las secuelas que se puedan presentar. La primera parte va a ser acerca de lo que es el síndrome de Piles-Candabesta filocócica y previo a ella vamos a hacer un recordar acerca de lo que es la flora cutánea normal. Típicamente en nuestra piel, que no es estéril, vamos a tener según las localizaciones, según la topografía, vamos a tener diferentes tipos de gérmenes que acompañan, que nos acompañan en la piel y que, bueno, van a estar allí de forma no dañina. Dentro del grupo de los cocos aeróbicos, los estafilococos, saprofíticos, epidermidis, aureus, micrococos luteus y las otras especies como rossius y varians. Habitualmente estos se van a localizar en todo lo que es, en todo cuerpo, especialmente en pliegues. En relación a lo que es estafilococos aureus, hay controversia respecto de si es parte o no de la flora cutánea normal, pero se encuentra en más del 35% en ciertas áreas. Las bacterias con uniformes aerobias, que se van a encontrar principalmente en lo que son los pliegues. ¿Cómo están? Buenas tardes. Su micrófono apagado, por favor. Las bacterias coriniformes aerobias, los corinobacterium, que se van a encontrar principalmente en pies, en pliegues. Dentro de ellos los pliegues incluso, los pliegues inguinales y los pliegues, los intertrigos, los espacios interdigitales. Esto es importante para saber a partir de dónde proliferan ciertos corinobacterios. Y las bacterias coriniformes anaerobias, como el propio novacterium agnes granuloso y avidum, que están en glándulas sebáceas, en piel que es rica en glándulas sebáceas y folículos, ¿no? Rosa, por ejemplo, según el tenor seborreico que tengamos. Bacterias gram-negativas, asinatoácter, axilas, perineo, fosa anticubital y lavaduras como malecesia furfur, que va a estar presente básicamente en las pieles ricas en glándulas sebáceas, cuero cabelludo, como por ejemplo. Una de las infecciones más frecuentes, no, la más frecuente a nivel de lo que es piel, es aquella que está causada por el grupo de copos granos positivos. Y básicamente con estas filococos y streptococos beta-hemolíticos, como los causantes, es el impétigo. La forma no apoyar o mielicérica constituye el 70% y la forma apoyar o bulosa el 30%. Es la infección bacteriana más frecuente y va a predominar en niños menores de 6 años, básicamente, es bastante contagiosa y a partir de contacto directo por fomites. Factores como las temperaturas cálidas, la temperatura ambiental, húmeda, higiene deficiente, exacerbación atópica, esto es algo que vamos a encontrar frecuentemente en pacientes atópicos cuando están con sus crisis. Ese tipo de lesiones van a acompañar en muchos casos los eczemas. Deportes de contacto y presencia en estado portador van a incrementar el riesgo de la presentación del impétigo. Por ende, sabemos que esto va a ser más frecuente, por ejemplo, en verano. Y, bueno, la población principalmente afectada son los niños. Los adultos también nos podemos contagiar por contactos, ¿no? Básicamente, lo que es el impétigo ampollar lo tratamos porque está asociado con lo que viene a continuación. Impétigo ampollar es, si bien la forma mielicérica es la más frecuente, el impétigo ampollar es una lesión que está frecuentemente, una presentación que es más frecuente en periodos perinatales y también a niños pequeños y se va a producir debido a la toxina exfoliativa que producen ciertas cepas de esta filococo que van a ligar directamente a la desmogleína, en la capa granular y va a producir por ende acantolisis, la ampolla. Cuando se trata de un impétigo ampollar propiamente, esta es una reacción localizada, podemos destapar la ampolla y cultivar bacterias a partir de esas ampollas porque es una cuestión local. Este tipo de lesiones va a iniciar con pequeñas vesículas que van a crecer y se van a tornar ampollas de hasta dos centímetros, ampollas flácidas y se van a romper formando una especie de collarete costroso. Bueno, acá está bastante, ya más combinado con una forma mielicérica, pero es un collarete costroso el que se va a romper, el que va a quedar después de la rotura. Es frecuente en tronco, glúteos, rostro, perineo, axila y extremidades. Este tipo de infecciones al ser superficiales no va a presentar signos sistémicos habitualmente. Podría haber algo de fiebre y diarrea, sí, pero más allá, más malestar no lo va a presentar. Resuelven al ser lesiones que están en la epidermis, van a resolver sin dejar cicatriz. A diferencia de lo que es la formación de un ectima, que es una lesión de este tipo, bacteriana, biodérmica, pero ya que compromete dermis y por ende va a resolver con cicatriz. Este tipo de lesiones como complicaciones puede presentarse la diseminación de la toxina exfoliativa y causar lo que es el síndrome de piel escaldada. El impétigo ampolla es lo predominante en los cuadros de impétigo, son los más afectados los niños igual y se va a presentar como lesiones seritematosas que van a evolucionar entre vesículas y pústulas fugaces. La población más frecuentemente comprometida son los niños y va a ser claramente caracterizado por esa postra color miel, que es lo que le da el nombre del impétigo mielicérico. Tiene la característica de expandirse rápidamente, extenderse y van a presentar lesiones satelitales típicas y los padres van a decir, ayer no estaba así, sí, o sea que creen porque esas lesiones se van a esparcir rápidamente. Tienen un curso benigno autolimitado que puede resolverse de ser una persona inmunocompetente sola en dos o tres semanas, pero en este caso para evitar la diseminación es mejor medicarlos. Puede asociarse a la infadenopatía leve y también al ser una infección superficial va a resolver sin cicatriz. Un 5% de los casos causados por estetococospiogenes van a resultar en glomerulonefritis aguda post-estetococica. Y acá el detalle es que va a depender justamente de la cepa más que de otros aspectos y por ende el riesgo no va a cambiar en los casos en los cuales se les haya agregado o se les haya dado tratamiento antibiótico. El impétigo no tiene asociación a lo que es fiebre aromática, no se ha documentado esto, pero sí, bueno, la observación es con la glomerulonefritis. Los diagnósticos diferenciales que van a presentar los impétigos, las reacciones ampollares a picadoras de insectos, los prúrigos infantiles, quemaduras térmicas, herpes simple virus, enfermedades ampollares autoinmunes, que era parte de lo que es la diferencial de esas lesiones angulosas, básicamente como las lesiones superficiales. El impétigo mielicérico igual se puede confundir con picadoras de insectos en su primera etapa, en la que está en la forma de pústula. Otras dermatosis eczematosas, las dermatitis atópicas, cuando están, pueden confundirse en su inicio como iguales de la forma eczematosa, que es la forma húmeda de una eczema, de una dermatosis eczematosa que podría parecer una lesión que está exudando como un impétigo mielicérico, infecciones por herpes simple virus, las tiñas inflamatorias que también se pueden confundir, acarosis, pediculosis y los pérfigos foliáceos por la escamación superficial que pueden presentar. Las opciones para tratamiento de estas infecciones son ya bastante conocidas. En cuanto a lo que es impétigo, al ser una infección superficial, la primera línea es el tratamiento tópico, mupirocina, el error es ácido fucílico al 2%, disponemos a nivel de la institución mupirocina al 2%, ácido fucílico se dispone, está bastante difundida la disponibilidad de este producto. Retapanimum es un antibiótico que, bueno, lo traía el laxo acá como el tarbo, pero lo que se ha reportado es resistencia. La segunda línea, penicilinas semisintéticas, cefalosporinas de primera generación, clinamicina, macróleos, en esta, la consideración de los macróleos y la clinamicina muchas veces por los medicilinos resistentes y las formas complicadas, ya con tratamientos parenterales, ya sea cefriaxona o epicilina surastan. La electima bacteriana, que es habitualmente por la profundización de este tipo de infecciones hacia lo que es dermis, va a ser requerimiento tratarlas con penicilinas y cefalosporinas de primera generación, como primera línea. Bueno, hablábamos de esto para dar paso en lo que es el síndrome de piel escalada, conocida también como enfermedad de Ritter o pedofigo neonatórum. Este tipo de síndrome, este cuadro, está causado por la diseminación imática de la toxina que va a producir el objetivo ampollado. Se va a producir principalmente en infantes y niños pequeños que van a tener por cuestiones de inmadurez un aclaramiento renal disminuido de la toxina y o una carencia de anticuerpos neutralizadores de la toxina. En adultos inmunosuprimidos o con deficiencia renal también se puede presentar esto, pero justamente por ese aspecto de que se trata de personas que van a tener un aclaramiento de deficientes más frecuente en pequeños. Y se puede producir embrotes de servicios, los cuadros embrotes se pueden producir en servicios neonatales cuando algún adulto, ya sea enfermeras o personal médico o padres sean portadores de una hepatocinogénica. Prevalece en varones 2 a 1 en los casos esporádicos y 4 a 1 en los brotes. Estas son las lesiones que van a presentar los pacientes. Básicamente acá la iconografía corresponde a pequeños, a bebés. Es típicamente, bueno, este tipo de lesiones va a empezar con afectación de la cabeza, va a haber eritema. Inicialmente lo que se va a presentar es malestar general, bastante sensibilidad cutánea. Eritema en la piel y que empieza con cabeza decíamos y va a haber claramente un edema facial. Y poco a poco se va a ir afectando el resto del cuerpo con lo que es la sensibilidad. Y eso es todo. Y entonces hay veces esto. Ponerlo verde y ya en verdecito. Entonces hay un curso. Entonces como están en un curso. Se puede asociar además a focos, focos primarios de infección. La persona, el bebé puede presentar rinorrea o puede ser, puede presentar alguna lesión, alguna lesión costrosa o una conjuntivitis bacteriana que justamente sea el foco de la, el foco de la infección y que luego a partir de ellos se ha hecho la, digamos, la diseminación hematógena de la toxina. La piel se empieza a descamar inicialmente los pies. Las zonas periorificiales también van a tener este tipo de, este tipo de, digamos, de fisuras radiadas, ¿no? Y si uno le, digamos, le hace el signo de Nikolsky, que es el pasar el dedo sobre la piel para ver si hay denudamiento, vamos a encontrar Nikolsky positivo, no solamente en las zonas evidentes en las que la piel está denudada, sino también en las zonas no evidentes, ¿no? Nikolsky indirecto. Entonces, decíamos que se producen por un fago tipo 2, fago 2 de los serotipos 7, 5, 5 y 7, 1 de estafilococo aureos, que va a producir las toxinas exfoliativas A y B. Clásicamente va a empezar con prodromos tipo fiebre, malestar, irritabilidad y sensibilidad en la piel. Puede estar asociado a rinorrea o purulenta o conjuntivitis. El eritema va a iniciar en cabeza con edema facial y que se va a generalizar en un lapso de 48 horas, dando una especie de piel arrugada que va a preceder a las ampollas, ¿no? Vemos acá, ¿no? Este tipo de pielcita medio seca, medio arrugada, que está, digamos, en inicio con los, con el inicio de los pacientes. Nikolsky positivo y la exfoliación va a iniciarse en pliegues, queda la piel cuando uno exfolia como una especie de piel humedecida con una costra fina tipo barniz, ¿no? Está como medio brillosita la piel de acá, como si estuviese con una capita de esmalte. Y, este, costras periorificiales y fisuras radiadas. Clásicamente este tipo de lesiones no va a presentar lesiones intraorales. ¿Por qué? Porque no es una cuestión que vaya asociada con el antema. Y, justamente, porque afecta la capa granulosa, que no se encuentran mucosas. La descamación va a continuar por tres a cinco días. Esta se resuelve, habitualmente, en una o dos semanas, con repitalización sin cicatrices, debido a que la acantolisis se produce en la granulosa, no tiene por qué dejar cicatrices. Y, la mortalidad en los infantes es en 3%, pero en los adultos, debido a que en ellos se va a presentar en estados de, digamos, de inmunosupresión o insuficiencia renal, pues la mortalidad va a ser mayor, ¿no? El esquema de tratamiento antibiótico, como se veía acá con lo que son los simpéticos, los simpéticos ya con vía, según la severidad, se puede tratar con antibióticos, vía oral o vía endovenosa. Los diagnósticos diferenciales, quemaduras solares, por las ampollas iniciales, enfermedad kawasaki, necrolisis epidémica tóxica, exantemas virales, en este caso la diferencial es que no va a ver lo típico de los exantemas virales que pueden ir asociados en antenas u otros signos, y el pénfigo follar difuso. La edad es lo que nos va a orientar bastante. En este caso, lo siguiente que vamos a tratar es lo que es el herpes zóster complicado. Si bien el diagnóstico del herpes zóster cada vez está aumentando, cada vez es más frecuente encontrar el herpes zóster, antes, digamos, la presentación de una lesión del herpes zóster era, por más que sea una lesión no complicada, pues era un justificante para hacer evaluaciones acerca de comorbilidades. Según los estudios inmunológicos, el 95% de la población ha sido expuesta al virus del herpes zóster. Se pueden presentar reactivaciones entre 3 a 4 casos por mil personas al año, y la reactivación, a lo largo de la vida, digamos, la reactivación es de un 30% en una persona. Un tercio de estos pacientes que van a tener herpes zóster desarrollarán neuropatía posherpeta. Por ende, es importante el tratamiento oportuno y la vacunación, si es factible, debido a que se ha demostrado que tiene una relación indirecta con el desarrollo de neuropatía posherpética. ¿Qué características o qué cuadros, digamos, podemos encontrar en los casos de herpes zóster? La neuropatía posherpética es una, digamos, una secuela importante. Como decíamos, se va a presentar en una tercera parte de los pacientes. Y va a ser clásicamente un dolor en dermatoma que dura más de 9 meses en el área que ha sido afectada por el brote y que va a generar alteraciones en la calidad de vida. Entonces, es importante, es importante considerar primero, que si una persona tiene un herpes zóster, hay que tratarlo de manera oportuna, con terapia antiviral completa y oral, por lo menos. Y si es que la persona va a presentar, va a presentar, va a presentar las molestias como el dolor por la neuropatía posherpética, pues, ofrecerle los esquemas de tratamiento para darle calidad de vida. Entre ellos, lo que es la analgesia con tramadol, por ejemplo. Algunas personas podrían responder con otro tipo de analgésicos menos regulados. Pero, habitualmente, es el tipo de analgésicos en la comunidad. Con analgésicos tipo opioides, ¿no? Y darle, además, los controladores, los controladores tipo gabapentina, cuyas dosis deben ser tituladas cada semana o bisemanalmente según la respuesta del paciente. Otro cuadro a tener en consideración es el zóster sin herpete, las lesiones, o digamos, el zóster sin expresión cutánea, en la cual el paciente va a referir un dolor que va en dermatoma de tipo neuropático, un dolor tipo ardor, tipo electricidad y prurito, pero sin lesiones cutáneas. Acá, donde se puede hacer lo que es el dosaje de inmunoglobulinas contra herpesvirus zóster tipo G, estas van a estar elevadas y es una forma de confirmar que esta persona está desarrollando un dolor de zóster sin expresión cutánea. Es importante tener la sospecha de este tipo de lesiones, de este tipo de cuadros en una persona con sintomatología en dermatoma para iniciarle el tratamiento antiviral oportunamente. Y en relación a este tipo de complicaciones que son muy difíciles muchas veces de manejar y de explicar al paciente porque afectan la calidad de vida de ellos, es tener en cuenta también lo que es la vacuna. Lo que se sabe acerca de la vacuna contra el herpes zóster, que si bien se está autorizando, incluso en personas de hasta 50 años para adelante por lo menos, se sabe que reduce en un 51% los casos de reactivación del virus herpes zóster. En ese sentido, reduce la posibilidad en un 50% de que la persona haga un episodio de herpes zóster. Disminuye la cantidad de días de brote. En este caso, los estudios lo que refieren es que, bueno, si un brote dura 24 días, en promedio está durando 21 con la vacuna. Bueno, pocos días. Sin embargo, lo que sí es importante es que se ha encontrado que disminuye la presentación de la neuropatía posherpética en un 65%. Es algo bastante alentador. ¿Qué tipo de cuadros de herpes zóster debemos tener en observación? El síndrome de Ramsey-Hunt es cuando se activa el herpes zóster en el ganglio geniculado, una parte de lo que es el nervio facial, y este se va a expresar con parálisis facial, típicamente dolor, dolor auditivo, dolor en el canal auditivo, y vesículas. Es importante identificar las vesículas y las lesiones vesiculadas. En esta área, dolor, puede haber también alteraciones en lo que es el equilibrio pinitus, nos va a, digamos, alertar acerca de este tipo de cuadro, que se va a acompañar con una parálisis facial. Además, podemos encontrar, aparte de estas lesiones en lo que es el canal auditivo, pérdida de lo que es el gusto en los dos tercios anteriores de la lengua, y en la etapa de brote también. Revisamos la boquita y podemos encontrar vesículas en lo que es paladar y la lengua. El herpes zóster oftálmico. El herpes zóster oftálmico es una presentación que debemos tener en cuenta porque afecta la rama oftálmica del hermio trigémino y puede presentar complicaciones severas. En este caso, las complicaciones en casos de herpes zóster oftálmico están entre 50 y 70%. Una de las complicaciones más graves sería la necrosis aguda de retina, que obviamente conlleva a ceguera. La zona afectada es la rama oftálmica del trigémino. Y uno de los tips para determinar muchas veces, porque el paciente no necesariamente nos va a venir, hay pacientes que no nos van a venir con un brote florido. Uno de los tips para reconocer que podría tratarse de un herpes zóster oftálmico es la vesícula en punta nasal, que va a ser bastante adiciente de la sospecha, y obviamente necesita una terapia antiviral lo más tempranamente posible y el manejo de oftalmología directamente para procurar evitar las complicaciones con la vista. Otra forma de presentación es el herpes bilateral. El herpes bilateral, que puede ser simétrico o no simétrico, o muchas veces también no necesariamente denominado herpes bilateral, sino herpes multimetamérico, va a representar una activación múltiple por una alta carga viral o por inmunosupresión. Y esto es uno de los, digamos, la activación de más de una rama. Es un signo que nos va a alertar en lo que es la severidad. Acá tenemos, por ejemplo, la afectación de las vesículas, en este caso simétricas. Y en el que está otra es la comparación, igual, la afectación de las vesículas simétricas. ¿Para qué? Pregúntalo, por favor. Y en este caso también les unes en varias ramas. Otro tipo de casos a tener en cuenta por la severidad, el riesgo de complicación y el riesgo de comorbilidad son los herpes zóster tipos necróticos y los herpes zóster hemorragicos. Este tipo de lesiones, tanto necróticas como hemorragicas, nos van a estar hablando acerca de, digamos, severidad, no solamente en la inflamación, sino una respuesta, sino también un cuadro complicado, un cuadro complejo que no solamente nos va a dificultar la recuperación, sino también nos está hablando de, junto con los herpes simétricos, nos podrían estar hablando de cuadros tipo paraneoplásicos. Encontramos herpes hemorragico, herpes necrótico, herpes multimetamérico, tenemos que buscar casos o cuadros, o digamos, razón para la inmunosupresión, evaluar, en estos casos sí, buscar comorbilidad, sobre todo oncológica. Bueno, los antivirales conocidos, aciclovir, que en casos no complicados los podemos iniciar lo más tempranamente posible, como 800 miligramos cada 5 horas por 7 a 10 días, si vamos a manejar dosis kilo peso, es entre 5 a 10 miligramos kilo por dosis, o también aplicar lo que es, utilizar lo que es balaciclovir de 1 gramo cada 8 horas por 7 días. Diferenciales, aciclovir tiene una absorción menos segura, balaciclovir tiene buena absorción intestinal, las dosis en balaciclovir para niños no se han establecido, digamos, las dosis para niños no están establecidas, por eso es que habitualmente manejamos las dosis para herpes zóster como un gramo por dosis, según sea la condición del paciente. Gracias. 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 Gracias.